Música Que onda banda como estan aqui EmovMX reportandose Y yo les traigo un gameplay del nuevo juego del perro Rintintín Oh no 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 perdon Una disculpa es el nuevo Call of Duty Ghost No se me confundan señores Y bueno como sabran o por si no lo saben Pues aqui les traigo toda la informacion El dia de ayer se hizo un evento por parte de Activision En el que se hizo el reveal del multiplayer Del Call of Duty Ghost Y bueno señores hay muchas noticias Hay muchos cambios significativos en lo que viene siendo la saga Y sobre todo en el multiplayer de los Call of Duty Y bueno aqui los estaremos comentando Me gustaría que participaran en los comentarios Dejen su punto de vista, sus opiniones Que vieron, que les gusto, que no les gusto Absolutamente todo, dejenlo en los comentarios Del video y pues ya los estaremos Respondiendo y viendo Los diferentes puntos de vista Y bueno señores empecemos ya con el Análisis de toda la informacion Que se nos dio a conocer ayer Y bueno chavos La cosa es de que Es un Call of Duty que esta muy diferente A todos los Call of Duty Osea es lo mismo Pero diferente No se si me doy a entender Y hay muchas cosas que no me gustaron Por ejemplo Aqui el HUD Asi como se ve el juego en si Se parece muchisimo A los Battlefield Sobre todo al Battlefield 3 No al 4 Desgraciadamente A todas las mejores que tiene el Battlefield 4 Este Call of Duty no las tiene Yo soy muy fan del Call of Duty Me gusta muchisimo Call of Duty Odio Battlefield Sin embargo Veo este trailer Y digo Esto se parece muchisimo Al Battlefield Y bueno chavos Ahorita les estare dando Otros ejemplos Para que vean Que lo que estoy diciendo De que se parece muchisimo Al Battlefield Pues es cierto Desgraciadamente Pero bueno A primera vista Los graficos Mejoraron bastante Si se nota Que es un Motor grafico nuevo Digo Ya despues de 20 mil años Que utilizaron el mismo Y el mismo Y el mismo Pues si ya era ahora No lo veo Asi tan potente Ni tan perfeccionado Pero bueno Otra cosa que veo En este trailer Es de que El juego esta rapidisimo Osea Va a ser competitivo Al 100% Los que no son tan buenos En este tipo de juegos Pues si le van a sufrir Porque Esto se va a tomar Muy en serio El competitivo Digamos que es la parte Esencial de este Call of Duty No va a ser tanto Ni de zombies Ni tanto como diversión Va a ser Centrado totalmente En el competitivo Y bueno chavos También vemos aquí Hay diferentes armas Nuevas armas Según eso Y los perks Más o menos Son los que nos tiene Acostumbrado Infinity Ward Y bueno Ya comenzando Con los cambios Significativos Como pudimos ver Hace unos momentos Vamos a poder Escoger nuestro soldado Y bueno Más bien crear Nuestro soldado Y una de esas partes En la creación Va a ser De que podamos Poder escoger Entre que sea Hombre O mujer Mujer en la guerra Si Y bueno Otro cambio Significativo También bueno Según eso Revolucionario Que está manejando Aquí Activision Es lo de los mapas Que van a ser Dinámicos Van a ser destruibles No Osea En si no van a ser Destruibles Van a ser Dinámicos Osea Le disparas a cierta cosa Y se va a caer Le disparas a cierta cosa Y va a explotar Algo Que se maneja Osea es como un híbrido Entre los Call of Duty normal Y el Battlefield Pero no llega a ser El Battlefield Porque en el Battlefield Pues prácticamente Todo es destruible Y acá no Acá van a ser Como ciertas cosas claves Que según eso Le van a dar un toque Un poco más estratégico Al juego Pero Ahí es lo que Una de las partes Que no me gusta Porque se va a quedar A medias Osea No va a ser destruible Los escenarios No van a ser destruibles Eso no lo dejaron claro Van a ser dinámicos Pero Quieren darle como Un toque estratégico Pero ahí siento Que como que La cagan Porque Pues Osea No da el salto Ni de un lado Ni al otro Entonces Se queda como que En medio Y eso no se me hace Digamos que Muy bien logrado Muy chido Y bueno De las armas También nos venden Que va a ser Muchísimas armas nuevas Sobre todo Se le va a dar Un giro Al sniper Porque va a haber Muchos snipers Va a haber La mira de hierro Va a haber Diferentes tipos de miras En los snipers Y bueno Después lo terminan Parchando Después que Digamos que es lo más triste Que empiezan los snipers Acá bien Chidos Y después los parchan Que pegue con eso De hecho Esto que están viendo A continuación O bueno Aquí Esta es la nueva mira Que según esto Se ve acá bien Super overpower Pero pues Quien sabe Exactamente Si funcione Así tal cual O necesites una Precisión exagerada Quien sabe Se ve muy padre A simple vista Pero pues Si esta tan padre Todos van a querer Este red sniper Y bueno Esto es una cosa De las que no me gusto Cuando estas construyendo Tu soldado Pues ves aquí Y dices Esto es battlefield Pero no Es Call of Duty Y pues estas haciendo Las armas Y No 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 se A mi en lo personal No me gusto Ese tipo de No se De pantalla Para construir Y bueno Después viene Otro cambio Que ya no Es tan Tan cambio Pero bueno Cada perk Va a tener un valor Un cierto valor Numérico Del 1 al 4 Creo que son Y bueno Unos perks Van a ser más caros Que otros O sea Los más chafas Obviamente Te van a Van a costar Uno Y los Los chidos Van a costar Cuatro Entonces Tu vas a Decidir Como distribuyes Tus 8 puntos Creo que dijeron De perks Entonces Si quieres Dos buenos O 8 Medio malos Pero tienes más Entonces Tu vas a decidir Exactamente Que perk Quieres Y bueno Pues Si le da Un toque Más de variación Más estratégico Se va Digamos que A personalizar Mejor tu clase Y tu manera De juego Y bueno De ahí nos pasamos A los nuevos Killstreets Que pues Aquí como podemos ver Vas arriba de un helicóptero Y traes como un tipo de sniper También tenemos Este El perro El super perro Que básicamente Es como un dron de escolta Que Más bien Tú lo vas a ir siguiendo Y va a ir matando También tenemos El super dragonfire Que lo odio Espero que no esté tan chafa Como en el Black Ops 2 Y bueno De ahí también Tenemos Una No sé Se parece como Al Lazy One 30 Pero acá Con una cámara Más HD Y que nomás Lanza misiles Se ve Potente Destructor Obviamente Va a ser De los más altos De los Killstreets Más altos Y bueno Regresan Las El tipo de clases De especialista De soporte Y de asalto Obviamente Los de asalto Van a estar Enfocados A los Killstreets Después Los de soporte Pues van a ser Más radares Más Vaya Soporte Y los especialistas Pues obviamente Van a ser Los que van a tener Más perks Van a ser El super soldado Que a lo mejor Vamos a sacar La nuke No sé Digo supongo Y bueno También dieron otra noticia Los Deathstreets Muy importante Esos premios Que te daban Por morir O por ser Muy malos Han sido Eliminados A veces Digamos que Cuando te toca En tu equipo Alguien que es Verdaderamente malo A veces Los Deathstreets Pues si les ayudaban Un poco Pero bueno También es un poco Ilógico Premiar Al que es un poco Malo Pero también Este Pues es Digamos que Lógico Pero bueno Se recibió bien Después Nos pasamos A El siguiente cambio Significativo Es de que Tu vas a poder Decidir Que arma Es la que vas a abrir Según conforme Vaya subiendo de nivel No te vas a tener Que esperar A por ejemplo Las mejores armas Siempre están en los últimos niveles Ya que ya vas a prestigiar Y bueno En este caso Pues no Tu vas a decidir Cual es la que quieres Cual es la siguiente Que tu quieres Y bueno Si Esta mejor Ya no te vas a tener Que aventar Todos los niveles Para poder abrir Cierto tipo de arma No Ahora tu vas a decidir Conforme vayas subiendo de nivel Cual es el arma Que quieres desbloquear Ahora Otra cosa muy importante Las clases como tal En si Han desaparecido Ahora tu juegas Por soldado Antes te daban 10 espacios Para hacer 10 clases Ahora vas a tener 10 espacios Para hacer 10 soldados También Los prestigios Ya no se consideran Prestigios Ahora El que va a prestigiar Es el soldado Así que Si tu empiezas a jugar Con un soldado Que vas creando tu A tu manera de jugar Digamos que En la clase Por ejemplo Este soldado Quiero que sea Sniper Pues vas a estar jugando Con el soldado Sniper Y ese es el que va a prestigiar Solamente los soldados Prestigian una sola vez Vas a tener 10 espacios Para 10 soldados Lo cual Nos confirma Que son los 10 Los 10 prestigios Y bueno Después de eso Nos mostraron Los nuevos tipos De juegos Uno es el Cranked Que según eso Tienes que matar A uno Y luego después Te van a dar 10 segundos Para que mates A otra persona O sea Si te quedas No 30 segundos 30 segundos Para que mates A otra persona Si te quedas parado Pues vas a explotar Cuando hicieron Ese anuncio Hubo risas En el Público Lo cual No se si tomarlo Bien o mal Pero bueno Es Digamos que Esa medida De ese tipo De juego Es para Anticamperos Y bueno El otro tipo De juego Nuevo Es Search And Rescue Que es como Search And Destroy Pero si te matan Tu vas a soltar Un Me parece que es Como un maletín Que tiene combustible Que no se porque Si alguien de tu equipo Lo agarra Pues te devuelve La vida Entonces Ahora que si lo agarra El enemigo Que te mató Pues ya Ahora si ya pelas Te pollas Hasta que se acabe La ronda Después de eso Se hizo el anuncio De los squads Que es lo que Viene a sustituir A lo que Era antes Las Special Ops Que va a ser un híbrido Entre el multiplayer Y la campaña O más bien Vamos a estar jugando En contra De La inteligencia artificial Squads Versus squads Es O sea Digamos que Ahí si que Multiplayer Pero Más tipo como De Competitivo Algo así Van a estar Mezclando Digamos que La inteligencia artificial Con los jugadores Hermanos Entonces Una va a ser Por equipos Otra va a ser Solamente En contra De pura inteligencia artificial También va a haber Un modo de Supervivencia Muy al estilo Zombies Pero Contra inteligencia artificial Y te van a estar Dando rachas Como ya vimos Mucho de eso En el Modern Warfare 3 Solamente que Ahora le cambiaron El nombre Ya no son Special Ops Ahora simplemente Van a ser Squads Y también hay otro Modo competitivo Que Va a ser El asalto Que Haz de cuenta Que Un squad Un escuadrón Se va a quedar A defender Y otros Van a atacar Entonces Los que Están atacando Pues van a tener Que dominar El área Que están atacando Y los otros Pues obviamente Pues a defender La verdad La verdad Es que no A mi Desde las Special Ops No les veo Ni mucho futuro Ni mucho entretenimiento Para ese caso Pues mejor jugamos En multiplayer Pero bueno Es lo que hay Si han puesto Atención A este Trader O estos avances Que nos han dado Hemos visto Muchísimos Cuchillazos De lejísimos Supongo que Va a estar De regreso El super comando Ese Que te dan Un cuchillazo Y estás a 3 metros Y automáticamente Te mata Perca Muy overpower Pero bueno En cuanto a Los cambios Que han hecho En cuanto a la jugabilidad Encontramos 3 cambios Muy significativos El primero Va de acuerdo Al movimiento Cuando pases Tú por un obstáculo Que sea pequeño O fácil Digamos que Va a detectar Que tú Lo quieres saltar Entonces Si tú vas corriendo Y te topas Con una bardita chiquita Automáticamente Vas a saltar O sea Vas a pasar No vas a saltar Pero vas a pasar La barda Por lo cual Ya no tendrás Que apretar El botón de A Para saltar Y para pasar La barda El otro Que también Pues no sé exactamente Cómo lo vayan a manejar Porque no tienes que hacer Ninguna Ninguna combinación De botones Es de que Mientras estés tú Cerca de una esquina O de una pared Tu mono Tu mono se va A semicubrir Cuando tú Empiezas a apuntar Se va Digamos que A salir De la pared Para poder apuntar Bien Y bueno Este Espero que no sea Muy troll Porque a veces Pues tú llegas Rápido Para querer matar Y el pinche mono Se va primero A cubrir Y luego ya va A apuntar Entonces Espero que Lo hayan manejado bien Sobre todo Para que no le quiten Esa fluidez Que tienen Los Call of Duty En general Que es Básicamente Lo que más me gusta A comparación Del Battlefield Y bueno El otro Movimiento Es Como recordarán Infinity War No tiene El Dolphin El salto Del dolphin En este caso Va a tener El raspado De rodillas Que se van a Deslizar Contra las rodillas Y van a acabar Con todas las rodillas Raspadas y sangradas Y bueno No se ve tampoco Muy útil Pero bueno A ver como lo manejan Y bueno También nos dieron La noticia De que Regresan los clanes Así que por lo tanto Regresan las competiciones O las operaciones Más en el competitivo Como ya les Habían mencionado Este juego Va Más A lo competitivo A lo pro Y bueno Prometieron Muchísimos Desbloqueables Muchísimos Ítems Muchísimas Cosas extras Para todos aquellos Clanes Que cumplan Con las diferentes Medallas Que te dan Por hacer las operaciones Y bueno chavos Aquí solamente Quiero decir Que estén al pendiente Porque Muy probablemente Voy a hacer Digamos que Audiciones O No se Reclutamiento Más bien Para que se metan Al clan En donde yo estoy Y para que nos ayuden Con las operaciones Y hagamos acá Un clan Competitivo Y acá Bien pro Y bueno De ahí nos pasamos Al anuncio De el Season Pass Y de las diferentes Ediciones Que saldrá El juego Primero nos pasamos Con el Season Pass Obviamente ya saben Que cuesta casi Prácticamente lo mismo Que el juego Trae 4 DLC Y el extra De esta vez Va a ser Que te van a dar La máscara De Ghost Para tu Para tu soldado Para que al momento Que tu crees Tu soldado Pues puedas Ponerle la máscara No se exactamente Si ya incluya Lo de competitivo Lo de los clanes Que el Call of Duty Elite Premium Pero bueno Supongo que si Otra noticia Que dieron Era de que Si tu compras Tu Season Pass En el Xbox 360 Y al pasar del tiempo Te cambias al Xbox One El juego Obviamente no es el mismo Pero ya va a quedar Registrado Que ya compraste Tu Season Pass Entonces ya no vas a tener Que volver a comprar Tu Season Pass Después Otro anuncio Muy importante Es la edición Prestigio Que va a traer Una super cámara Para primera persona 1080 A ver en cuanto Nos la dejan caer Porque va a ser Un atorón De esos de los buenos No se exactamente Que tanta calidad tenga Por ahí hicieron Un video como de prueba Pero la verdad Es que quien sabe Lo que si pueden Estar seguros Es de que va a estar Bien cara Y que el atorón Va a estar Pero de los buenos Y bueno chavos Esto ha sido todo Recuerden dejarme su like Sus comentarios Sobre Todas las opiniones Todo lo que vieron Si se me pasó algo Pues también comentenlo Ahorita Les estaré contestando En los comentarios Y ya saben Like, favoritos Y comparte Nos vemos en la próxima Hasta luego Bye Bye